¡Suscríbete al canal! 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 Quiero matarlos a todos porque aparte de que me dan una experiencia extra. Es que si los mato yo a todos tengo más experiencia, es lo bueno. Bueno, esto se va a ir por la fuerza. Acabemos con esto hermano. ¡Joder! ¿Quieres darle en la mera chompa al cabrón? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Cómo lo maté? ¡Vancare las entrañas! Ok, ya son todos. Ok Estará atrancada por el otro lado A ver por dónde es esto Imagino que por aquí arriba Me parece que no ¿Qué? Ah, pues sí Ah, pues no ¿Por dónde mierda se entra aquí? Ahora wey, espérame El lag del día Ah, es abrir por la fuerza Bueno Están todos muertos Iniciar saqueo ¡Al asalto! Ah, bueno, ya están aquí Ven a echarme una mano Oye, ven aquí un momento Dejame ver con esto Meterías primas, viene bien Bueno, los siguientes son estos Uy, ese güey es duro ¡Ayúdame, ven! Bueno, era duro Ahí se ve fuera del pantano Ahí ya guardan el pantano Una bruja cruel y horripilante El que lo importuna despertará a un demonio Que devora tu alma y no te acerques ¡Esto está lleno de piedras! ¡Ayúdame, ven! ¡Ayúdame, ven! ¡Ayúdame, ven! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ven! A ver, aparentemente este es el último. A ver, aparentemente este es el último. A ver, aparentemente este es el último. A ver, aparentemente ya no hay nada más. A ver, aparentemente este es el último. ¿Qué? ¿Qué era eso? A ver, aparentemente este es el último. ¿Por qué hay tanta neblina aquí? Va a haber un círculo maldito por acá, tal vez. No me doy cuenta la carta que nos encontramos antes. Ok. Ok, hay que ir para acá. Aquí hay simplemente que echarnos una vuelta para encontrar las cositas que vaya a ver. Ok, por ahí cerca está el desgraciado ese que no puedo matar todavía. A ver, el borde es el río. ¿Qué? ¿Qué? Aquí sí debe haber un círculo maldito. Debería, ¿no? Debería, ¿no? Por tanta niebla. Güey, qué cambio de paisaje bien cabrón. Ahorita da la tonalidad gris esta. Bueno, veamos. Ah, pues no. No hay nada. A ver, voy a seguir dando vueltas por acá. Una bruja decía la carta. Mi graciaènico. Adelante, Alsinin. Ok, qué pedo con esto? Huele a turba quemada. Sí Aquí debe estar el círculo este Y aquí acaba de salir Esto A ver ahí borrón Bájate Ok Ok, no me mata Profanada Con una ira inusual ¿Qué pedo, güey? Los culpables vienen a por el botín ¿No tuvisteis suficiente con nuestra dignidad? ¿Volvéis a burlaros de nuestra familia ¿Y del sacrificio de mi padre? Vidente No vengo con malas intenciones ¿Cuál de esos reyes traidores te envía? ¿Edno? ¿Vulgre? Ah, cabrón Este es un boss ¿Ella? No sirvo a ningún rey Ni voy a arrodillarme ante ti Te despellejaré ¿Qué? 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 Ni siquiera vi el nivel Pero si me mata de un golpe No mames A ver, a ver, a ver Esto está interesante Goneril A ver, voy a ver el nivel Tantito Ni siquiera me fijé en eso Y dije Bueno, tal vez Profanada Con una ira inusual Ok No, esto no voy a poder Ni de pedos Esto es Hija de Lerion A ver Lo vamos a intentar Una vez más Pero dudo que tenga el nivel Para hacer esto A ver, dale ¿En qué batalla combatiste? ¿Cuál de? Te despellejaré Como a los otros Por tener la osadía De venir Te portaré En pedazos No le pego nada No, 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 no Me duplican el nivel No mames Aparte que no le pego Una mierda No he mejorado nada Ni mi martillo Nada Mi martillo me gusta Sinceramente Pero necesito mejorar Tanto mi armadura Como mis armas Si no, no le voy a pegar Una mierda Ok Ok ¿Qué ves, vieja amiga? Dejando esto de lado Perdón Vamos a ir acá Me falta explorar algo Porque según Ya no hay riquezas Por acá Pero En la parte esta Me faltan algunas riquezas Estos campos Ya los pasé También No encontré nada Esto parece un círculo Maldito o algo Que no he ido a explorar Vamos a ir para allá Pero Ay Me hubiera gustado Tener algo más cerca ¿Esto qué era? Ah, ok Esto es la base Esa Que no sé Ni qué onda Ya Los tesoros Van a ser Estos poquitos Que quedan Bueno Como no veo Nada más relevante Que hacer Porque esto No lo puedo hacer No puedo matar a este Ni a este No he encontrado ¿Qué es? Vamos a ir a la base Y vamos a mejorar Vamos a empezar A mejorar El compamento Vamos a empezar Ok, teníamos varias cosas Que mejorar aquí ¿Este qué era? Cabaña de pesca No me interesa mucho La pesca Aquel era de mejoras del dracar Y por aquí había otro pero Por acá creo Esto no Esto es Panadería dice No es panadero Perdón Tal vez está al frente de la panadería Mejor defecto Anquetes Salud Esto me viene bien Tu panadería ya está terminada tarde Nuestros banquetes lo agradecerán Eivor Eres muy amable Espero Poder recompensártelo algún día No es necesario Aquí estás entre amigos No será necesario Pero no olvido cuando alguien se porta bien conmigo Cuando alguien se muestra amable en estos tiempos Que la bondad escasea Quería comentarte otra cosa si tienes un momento Un mercader de cereales se ha establecido río abajo Quiero traer media docena de bolsas Pero necesito que alguien me ayude Puedo echarte una mano Te lo agradezco No quería pedírselo a Holger Dice A medida que tu asentamiento crece También crecen los banquetes Toca la campana De la casa comunal Para iniciar un banquete Y obtener efecto temporal ¿Por qué te uniste a nuestro clan, Tarven? Por vuestra reputación Hoy que había llegado Una banda de guerreros curtidos en mil batallas Y aficionados al hidromiel Me dijeron que os habíais establecido En el centro de Mercia Y que aceptabais en vuestras filas A cualquier alma descarriada ¿Y eso te atraía? Ya lo creo Siempre he vagado de un sitio a otro Ahora me atraía la idea De vivir en un campamento Tan ajetreado como este Siendo panadero Sabía que mi presencia Sería bien recibida ¿Oye hay pan? Cosa que se grabe Es un chingo el panito A ver, ¿no tiene turbo esto? Cuando nos conocimos No hubiese dicho que eras panadero Tienes más aspecto de guerrero Eso me dicen Pero hornear es tu único oficio, ¿verdad? Es algo que siempre me ha gustado Y siempre se me ha dado bien Pero cuando no encuentro trabajo de lo mío Me dedico a otros quehaceres Que me permitan usar las manos Eso es algo que tenemos en común Está un poquito lejos Una pregunta, Eibor Sé que eres una guerrera Una combatiente Si pudieses dejar de luchar ¿A qué te dedicarías? La pregunta está mal lucha Puedo dejar de luchar Pero si lo hiciese Estaría renegando de mi propia esencia Ok La pregunta sería Si tuviese que dejar de luchar ¿En qué me convirtiría? Ya me has dado la respuesta que buscaba Me alegra que hayas encontrado tu vocación No es algo muy habitual O sea, como el espartano Es una guerrera A ver, aquí no creo que haya que tirar madrazos, ¿no? O no creo que haya necesidad Sí, sí, ya os he visto ¿Qué puedo...? Eres tú ¿Qué estás haciendo en Mercia? He venido a comprar cereal Necesito el equivalente a 30 monedas de plata Entiendo Pues... Coge lo que necesites y lárgate Así está bien Muy amable, gracias De nada Y tú... Tú cuídate Que te vaya bien Sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estaba cagado el tío ¿Quién es este hombre? ¿Qué hizo? ¿Es tu proveedor habitual? Parecía un tanto sorprendido de ver ¿Tú crees? Seguramente Conozca a alguien que se parece a mí Por aquí abundan los tipos grandes y barludos Será eso Saber qué pinche matón, cabrón, cabrón Es este hombre A tener una pinche historia Es una historia de que se fusiló una aldea con peta el sol O alguna mamada Respecto a lo que me preguntabas antes Sobre qué haría si no fuese una guerrera Te hago la misma pregunta ¿Hornear pan es tu mayor deseo? ¿Qué tiene de malo hornear pan? Los hermanos horneaban pan Los egipcios horneaban pan ¿Es un oficio respetable? ¿Pero es tu vocación? Diría que mi vocación es alimentar a la gente Sé útil a aquellos que me importan y a quienes importo Eso me hace feliz Dicho así Es algo muy noble No sé si será noble Pero es lo que me hace levantarme cada mañana Y me da ánimos para afrontar el resto del día ¿Qué es eso? Me parece una... Esto de la espada ¿Qué es? ¿El rey Ventor? O sea... ¿Qué es? Espero que no me vea parecido ¿Te ayudo con los cereales? No hace falta Yo hago el resto Ya lo meto yo dentro y lo coloco De acuerdo Un placer hablar contigo, Tarben Hemos pasado un buen rato Lo mismo digo, Eivor Gracias por tu ayuda La queja del panadero Ok Ok Ok, aquí vamos a... Ah, caray ¿Qué pedo? Ok, ya puedo ir a uno de estos Ok Ok, se acaba de desbloquear esto Aparentemente Uf, esto es buenísimo Flechas Me agrada más este de peso muerto Pero para qué lo voy a cargar Solamente quiero ver que me desbloquea Ah, no me desbloquea nada Ah, ok Si me lo regreso está bueno Ah, me pueden regresar todos Ok, ok Eso me parece bien A ver, íbamos por esto A ver, aquí la dominante es De arco a cuerpo a cuerpo Alternante ataques de arco a cuerpo a cuerpo Para infligir daño adicional en unos instantes Bueno, está mal Pero me gusta más esto Joder, tengo Está largo el tramito de allá para acá A ver, voy a restablecer este Bueno, no Porque es daño de asesinato Creo que va bien la cosa Así como lo estoy Manejando Bueno, esta es la panadería Ya quedó Quiero ver si vende algo más No Dice Carta muy antigua Tarben Rezo para que estés a salvo Cuando recibas esta carga Ya me quedé poco tiempo Aunque la fiebre va y viene Una infección Tras una vida de violencia y batallas Morirá una infección Quizá la rapididad de las muertes Que me fijé sobre los débiles Se estabilizó Antes más que lentas Ah, cabrón Ah, cabrón Bueno, vamos a un siguiente local A ver Esto es Tienda de tatuajes Me da un poquito igual Esta es la de pesca Cabaña de cazador Esto sí me lata ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Me puedes recordar lo que ha... Cuando caces un animal Tráelo aquí Y te daré algo por él Si cazas alguno muy especial Puedo... Ah, ok Esto va a ser para los animales No puedo hacer mucho Hasta que me construyas un sitio En el que trabajar Tengo que irme Nos vemos pronto Hasta la próxima Vamos acá Vamos acá Gracias por todo Ya sea piel, carne o hueso Tan solo ofreceremos lo mejor Y si vas a salir de caza Piensa en traernos tus presas Te curtiremos sus pieles Y sus cabezas Sí Llevo años haciendo trofeos Para Petra Y es una mujer de lo más exigente Para todo Lo recordaré Disfrutad de vuestro nuevo hogar Eivor Pareces tener cierta debilidad Por los trofeos Me gusta vencer Pero rara vez me llevo algún recuerdo Las mellas de tus armas Hablan de grandes batallas Y caminas con el orgullo De quien conoce el triunfo ¿Cierto? Cierto ¿Por qué lo preguntas? Para ganarme una clienta, claro Wallace es el mejor curtidor Y taxidermista de toda Inglaterra Si quieres que tus cacerías Queden grabadas para la historia No hay nada como convertir tus presas en trofeos Si derrotas a una criatura rara y valiosa Tráenosla La exhibiremos en tu honor Buena idea Recuerdos para adornar la casa comunal Gracias Petra Antes de irte ¿Tienes un momento? Necesito que me hagas un favor A ver Adelante Desde hace días, cada tarde Oigo aullar a una manada de lobos Justo al otro lado de nuestro bosque Si no los controlamos Arrasarán con la fauna del lugar Y cuando acaben con los ciervos Vendrán a por nosotros ¿Crees que deberíamos ahuyentarlos? Yo los eliminaría por completo Con tu permiso, por supuesto Y tu ayuda a poder ser Buena idea Ahora te acompaño Solo un necio subestimaría A una manada de lobos En marcha Por aquí La última vez los vi merodear Colina arriba Ve delante Yo te sigo Nuestro asentamiento está bien situado El terreno es hermoso Y los animales abundan Y gozan de salud Pero los lobos son un problema Tal vez por eso se marcharon Los hijos de Ragnar La naturaleza quiso restituir el equilibrio ¿Atacándonos? Los lobos hacen lo que sea Los expulsaron Y ahora los tenemos a nuestras puertas Ven por aquí Mira Cortezas y migas de pan Seguramente habrán robado algo Del almacén de Tarben O tal vez de alguna mesa ¿Has visto unas migas de pan Desde ahí? Destacan claramente Entre la tierra y la hierba ¿Las ves? Ven Por aquí Ah ¿Hueles eso? Es un lobo Está marcando su territorio Avisando a la competencia ¿Cómo sabes que es un macho? Por el olor Acabas distinguiéndolo Ok ¿Cómo aprendiste a rastrear así a los animales? Mi familia se dedicaba a cazar y rastrear Venían del este Más lejos de donde jamás has estado Pero yo he vivido en Inglaterra casi toda mi vida Aquí encontramos a Wallace Sois tan hermanos como Sigurd y yo Unidos por el honor No por la sangre Sí Mi madre contaba que encontramos a Wallace abandonado Un bebé en el bosque Así que lo acogimos Mira Los lobos han cazado algo Están por esta zona Ese rastro Deben de haber arrastrado a la pobre bestia Nos estamos acercando Ah Fíjate en esas marcas de mordiscos Son distintas Esto ha sido obra de toda la manada Exacto Sigamos adelante Con que encontrasteis a Wallace en el bosque Pasábamos por allí cuando vi un venado blanco justo delante de nosotros Lo perseguí con la esperanza de cazarlo Lo perdí al llegar a un claro Y allí en el suelo Había una criaturita El pequeño Wallace Envuelto en una manta Fíjate La forma de la hierba Han dormido aquí Es impresionante Petra Tienes un don innato Pues todavía no has visto nada Mientras seas buena para tirar flechas Me da igual que arrastre Con que viste a un venado blanco Y te llevó hasta Wallace Eso es Parecía cosa del destino Lo acogimos y lo cuidamos hasta que se recuperó Entonces yo era poco más que una cría Y a partir de aquel día Nos criaron como si fuéramos hermanos Han muerto hace poco Seguramente están lo bastante cerca como para oírnos Habrán huido hace poco ¡Al socorro! Ya tenemos a nuestros lobos Tú, a cubierto Eivor, conmigo Acabemos con esto Cuenta conmigo Joder, no lo vi Me lleva a la mierda Anda Quinta cabeza ¿Qué pasa si no quieres? Olha Más Más sus ¡Sus Joder Lobo, no te muevas Que no vaya ni a gastar flechas Ya está, creo que ese era el último Oh, gracias, muchas gracias ¿Estás bien? ¿Esas ovejas eran tuyas? Sí, pero ahora están con Dios Eran todo cuanto tenía No tenía nada que hacer contra los lobos Perdí a mis vacas hace unos meses Y ahora a mis ovejas, Jesús bendito ¡Qué clase de granjero soy! Lo lamento, pero ahora que los lobos han muerto Podrás recuperarte No, no sin las bendiciones de Dios Pero lo intentaré Tienes tu vida, granjero Con eso basta para volver a levantarte Eivor, espera He oído algo ¿Cómo? Oh, por la gracia de Dios Felisa, Rosemary ¡Bonitas! ¡Estáis vivas! ¡Venid aquí, mis angelitos! Bueno, todo ha salido bien Ha sido espléndido, Eivor Cazas casi tan bien como luchas Dame unas semanas y aprenderé a rastrear como tú O mejor todavía Me halagaría que me aventajaras Ha sido un placer, Petra No dudes en avisarme la próxima vez que veas alguna bestia errante Te avisaré antes que a nadie, Eivor Hasta pronto A ver, vamos a ir para la base Préstame tus ojos No dudes en avisarme la próxima vez Yo ya no puedo mejorar nada más Ah, esto es lo de los caballos, cierto A ver si puedo Es que me beneficia Es que sinceramente quiero cosas que me beneficien 30 no tengo, vale mal Realmente quiero checar qué dice esto ¿Qué era lo que hacías aquí? Como mozo de cuadra y montaraz Puedo ayudarte en todo lo relacionado Pero por ahora estoy algo limitado ¿Por qué? Cuando era pequeño eran mis mejores amigos Yo era un niño enclenca y tartamudo Todo con los años aprendí a entenderlos tan bien como a las personas Me largo, que te vaya bien Cuídate Ok Queda mucho por Por saquear A ver, nada más para que nos demos una idea ¿Qué? Espera, me voy por eso No me ha sacado eso Y lo vamos dejando por ahí Creo que por hoy ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Sobrevuela estas tierras, amiga mía Es aquí, pero me imagino que es por debajo, ¿no? ¿Qué? Se me hace que estas cosas son Excavando o algo Pero no sé Bueno, teniendo en cuenta eso Esta zona casi la tenemos completada al 100 Se me hace que voy a ir por esto Luego toda esta zona Que esta ya corresponde a Lincoln City Luego voy a ir por esto Y así poco a poco vamos a ir limpiando toda la zona Bueno, como siempre Agradezco mucho tu tiempo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!